Compañeras, compañeras, compañeros, a los trabajadores todos los días nos roban parte de lo que producimos con nuestro esfuerzo y como si esto fuera poco, también como decía Claudio recién, quieren robarnos nuestra historia. Quieren convencernos de que cada lucha que llevamos adelante empieza de cero y que la posibilidad de conquistar la verdadera emancipación de la clase obrera y del pueblo pobre es una utopía. Quieren borrar 180 años de la historia de la clase obrera que luchó por su demanda y organizó para ello grandes levantamientos. La historia de nuestra clase arranca en el siglo XIX, cuando en 1871 creó su primer Estado, la Comuna de París. Allí los obreros lograron tomar el cielo por asalto, se adueñaron del poder e impusieron por un tiempo un gobierno propio. Desde entonces, desde esa época, la clase obrera demostró sin ninguna duda ser la clase más creativa de la historia de la humanidad. Creó sus propias organizaciones, creó los sindicatos, no como dicen los peronistas, los sindicatos son de Perón. Creó los grandes partidos socialistas de masas y lograron las primeras conquistas, todo mediante la lucha sindical y política. Y ya en el siglo XX, la clase obrera hizo en 1917 la Revolución Rusa, organizó los consejos obreros y campesinos, que fueron verdaderos parlamentos de obreros y campesinos, donde sus representantes eran elegidos en la Asamblea, tenían mandato en los lugares de trabajo y eran revocables. Era una organización mil veces más democrática que esa cueva de bandidos que es el Parlamento Vulgués que hoy conocemos. Ahí en ese país, los obreros organizaron su propio Estado, que consiguió las conquistas más importantes de la historia de la humanidad, la expropiación de los medios de producción, la autodeterminación de las nacionalidades oprimidas, los derechos de las mujeres, la planificación democrática de la economía. Y no solo eso, formó su propio Ejército, el Ejército Rojo, que logró vencer a 14 ejércitos imperialistas, porque luchaban para conquistar la libertad, la tierra y contra la explotación, lo que le daba una fuerza moral que los hizo invencibles. Fue tan grande la revolución rusa que su impacto se sintió en todo el mundo. En nuestro país, al calor de la Gran Revolución de Octubre, se dieron los levantamientos obreros de la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde. La clase obrera conquistó y se adueñó de un tercio de la humanidad, creando estados donde los patrones fueron expropiados desde China hasta Cuba en América Latina. Pero también nuestra clase no solamente luchó y consiguió conquistas como las que acabo de mencionar, también fue capaz de tener en sus filas a Carlos Magg, a Federico Enlex, a Lenín, a Trotsky, a Rosa de Luxemburgo, a Granzi, que fueron no solamente brillantes intelectuales, sino organizadores revolucionarios. Pero la historia de nuestra clase también demuestra que estas experiencias fueron derrotadas y que muchas nacieron con deformaciones burocráticas. Y finalmente el capitalismo fue restaurado en los países donde la burguesía había sido expropiada. Cuando no pudieron derrotarlos como en la represión abierta, como en nuestro país en el año 76, recurren a la cooptación y a la compra de los dirigentes. Y esto pasó en los estados obreros, un sector que se enriqueció y pasó a colaborar con los capitalistas. Y esto también pasa y lo vivimos día a día en nuestro sindicato. Las patronales impulsan la corrupción de los dirigentes sindicales, transformándolos en millonarios. Es una muestra de la fuerza que tenemos los trabajadores porque tienen que comprar a los traidores, porque no tienen la fortaleza para derrotarnos ellos solos. Pero la historia también muestra que los trotskistas somos la corriente que enfrentó la degeneración burocrática de los estados dirigidos por el estalinismo. A nosotros no nos van a contar lo que es la burocracia, porque el trotskismo la enfrentó con persecuciones, asesinatos y campos de concentración. Y si hoy participamos en las luchas que se dan y de la forma que se dan, es porque defendemos los intereses de la clase obrera. A estas luchas las consideramos una escuela de guerra, donde aprendemos a pelear y donde se pueden conquistar los mejores dirigentes de nuestra clase para los combates decisivos. Y esto lo hacemos no porque seamos idealistas, porque tenemos la firme convicción de que es posible construir una sociedad sin explotados ni explotadores y que no basta con ser un luchador honesto. Esta convicción es la que nos da la fuerza para pelear en cada combate, para enfrentar la cooptación de las patronales y la represión. Porque estamos convencidos, compañeros y compañeras, de que la clase obrera es capaz de cambiar esta sociedad de raíz, como decían los compañeros que me precedieron, aliada a los pobres de la ciudad y el campo. Para esto queremos echar a la burocracia de los sindicatos y construir nuestro partido para vencer y acabar con la explotación del hombre por el hombre. Esperemos que esta conferencia sirva para reflexionar en estos aspectos que son muy importantes, compañeros. Muchas gracias.